Buscando un amor sincero Tú eres tan diferente que solo al verte quise tenerte Tú eres mi vida entera, la que se espera, esa eres tú Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor Dame un beso y la dulzura que ninguno antes me dio Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor Pon tu cuerpo junto al mío y comparte mi calor Teniéndote siempre cerca, todo es distinto a mi alrededor Buscando un amor sincero, tuve aventuras que no recuerdo Amores que en un momento se me borraron del pensamiento A veces yo me creía que era todas a quien quería Y fueron todas iguales, nada especiales, día tras día Tú eres tan diferente que solo al verte quise tenerte Tú eres mi vida entera, la que se espera, esa eres tú Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor Dame un poco más, un poquito de tu amor Pon tu cuerpo junto al mío y comparte mi calor Teniéndote siempre cerca, todo es distinto a mi alrededor Ven y dame un poco más 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 Un poquito de tu amor Pon tu cuerpo junto al mío y comparte mi calor Ven y dame un poco más Teniéndote siempre cerca, todo es distinto a mi alrededor Ven y dame un poco más Ven y dame un poco más Un poquito de tu amor Dame un poco más Dame un poco más Ven y dame un poco más Un poquito de tu amor Pon tu cuerpo junto al mío y comparte mi calor Ven y dame un poco más Un poquito de tu amor Dame un poco más Dame un poco más Un poquito de tu amor Ven y dame un poco más Un poquito más Un poquito más Gracias.